No escatimes en la salsa, y llévala mientras esté caliente. Apenas llevo aquí cinco minutos y ya veo a diez personas que odio. Es Navidad, calma. Tradición es tradición. Esperemos que a Anthony no lo expulsen de otra fiesta de pijamas. Santa tiene una bolsa de carbón por si eso pasa. Bien, iría a buscar una mesa. Tráeme una copa. Sí, enseguida. ¡Feliz Navidad, Brett! Lo de siempre para Amanda y para mí. Perfecto, señor. Daniel con una Ellie. Oh, por Dios. Ellie, ¿eres realmente tú? Eso creo. Wow, esperaba encontrarme contigo algún día. Es extraño que estés aquí, ¿no? Sí, sí, claro. El chico de Rizida, miembro del club. Sí, ya no hay que andar escondidas en la cocina. Lo siento, tú te ves genial. Oh, gracias. ¿Tú también? Me alegra mucho verte. Sí, bueno, yo... Oye, tengo muchas, muchas preguntas. Oye, cuidado. Estoy vestido de blanco. ¿Crees que quiero eso sobre mí? Johnny, ven aquí. Recuerdas a Johnny Lawrence, ¿cierto? Sí, como olvidarlo. Vaya, chicos. Una pequeña reunión West Valley, ¿eh? Una locura. Locura. La palabra perfecta para eso. Sí, qué lindo traje. ¿Es de terciopelo? ¿Duermes con él? Ah, lo estás diciendo tú, cara cortada. Oh, muy bien. Supongo que esta no es la primera vez que se ven desde la secundaria. Hemos tenido algunos sorroses. Sí, quizá uno o dos.